Con las mismas ganas, la ilusión como la tenemos nosotros también que nos apoyen de parte nuestra siempre van a recibir toda la entrega dentro de la cancha no hay nadie más que quizás los jugadores que anhelan siempre un título en su carrera así que bueno, nuestra parte es el mensaje que vamos a seguir luchando por mantenernos en la parte de arriba y obviamente en el guía a salir el título que lo van a hacer los demás privados sería lo que nuestra prioridad en estos momentos es seguir manteniendo el rival y obviamente seguir corrigiendo cosas y que el equipo funcione de la mejor manera para llegar hacia una liga fuerte así que como tú mencionas, una parte muy difícil a su privada que juega bien, que ha demostrado que está en los primeros jugadores también en la cual viene haciendo grandes partidos obviamente como un ador que no hay mucha diferencia como no es Brian así que bueno, trataremos de contrarrestar todo eso y obviamente creo que lo más importante va a ser el funcionamiento de nosotros como lo recalcamos siempre si el equipo anda bien, considero que tenemos muchas posibilidades de ganar debería existir por ahí una presión para este partido ya que él trata de hacer su trabajo de igual manera el mío y siempre ponían por delante lo que es el equipo así que individualmente pasaría en un segundo plano siempre creo que acá independientemente no hay que marcar la pole sino que creo que va a ganar si lo hace en el equipo la verdad muy contento por el buen funcionamiento colectivo y eso ayuda a que individualmente también uno sobresalga pero la verdad estoy muy feliz de lo que se está haciendo espero seguir así yo creo que siempre lo más difícil es poder mantener un nivel ya que por ahí los rivales también empiezan a estudiar más empiezan a contrarrestar y eso por ahí a veces complica en los partidos que puedan marcar una diferencia pero acá lo más importante va a ser la mentalidad que tengamos nosotros siempre que se agarra la hora para poder mantener todo lo que está haciendo este partido